Esto no es por corrupción, esto es por la alcaldía. Esto lo están haciendo para acabar con un líder político emergente que hoy día goza de gran apoyo popular. Van a señalar de corrupción a mi esposo cuando Rafael, desde el primer día de su gestión, se puso las botas para limpiar la ciudad y liberar las calles de miles y miles de toneladas de basura que enfermaban a la gente. Van a acusar de corrupción a mi esposo, a un hombre que día, noche, madrugada, a la hora que sea, con lluvia pareja o con el más inclemente sol, estaba en la calle atendiendo, resolviendo, dando respuestas y cumpliendo con su palabra. Maracaibo sabe muy bien quién es Rafael Ramírez Colina porque con sus actos lo ha demostrado. Esto no es por corrupción, esto es por la alcaldía. Esto lo están haciendo para acabar con un líder político emergente que hoy día goza de gran apoyo popular. Esto que se está haciendo en nada ayuda a resolver los problemas del país. Todo lo contrario, genera mayor inestabilidad y deja a nuestra ciudad sin su liderazgo. Rafael, mi amor, Maracaibo está contigo y seguirá contigo. Gracias. 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 Gracias.